Por ley es obligatorio contar con un seguro ya sea de daños a terceros o de responsabilidad civil, ya que es la causa de muerte principal en nuestro país. Según la Asociación Mexicana de Institución de Seguros, decretó que en el 2021 solo el 30% de todos los autos en México cuentan con un seguro. En nuestro país ya es obligatorio contar con un seguro mínimo de responsabilidad civil. ¿Cuál es la importancia de tener un seguro? Bueno, no es solo para evitar que te pongan una multa, sino que también esto es para poder protegerte a ti, a tu familia y sobre todo tu patrimonio. La función de un seguro automotriz es brindar protección al asegurado por daños y prejuicios ocasionados por un accidente de tránsito. Este tipo de pólizas o de seguros cubren ya sea la muerte o lesión tanto del asegurado como del tercero y todos los daños materiales de deterioro o de destrucción del automóvil de la persona o del tercero. Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales, sin importar el año, tienen que contar con un seguro mínimo de responsabilidad civil.